bien esta preciosa de acá, la otra no tenía el nombre, esta de acá lo he comprado con el nombre de como se me ha ido el nombre, se me ha ido el nombre de esta preciosa Union Tabuliforme, la he comprado con ese nombre Hola mi gente linda, quiero dar la bienvenida a este canal, mi paraíso de suculentas hoy mi gente, este, quiero rescatar estas preciosas, este, estos preciosos Union miren que ha pasado con esta preciosa, está llena de raíces, yo creo que ya su tallo está, este normalmente cuando me pasa esto es porque la parte de abajo del tallo ya está seco, está viejo y la planta como quiere sobrevivir empieza a botar sus raícitas porque está buscando, está buscando sustrato entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a cortar toda esta preciosa y aprovechar para reproducirla y solamente quiero dejar esta, la parte de acá, todo este grupo y las demás vamos a poner aparte en una, en macetas individuales para que estas también se hagan colonias, así como la cabecita que está acá entonces vamos a empezar y acá también lo mismo voy a hacer con esta preciosa porque estoy viendo que se está debilitando porque esta de acá es la planta madre, mire el tamaño que tiene, estaba mucho más grande, para ser el tamaño de un plato estaba este se ha ido debilitando y miren esta es la hija, yo le saqué, no les, se me cayó un tallito el año pasado a este, no perdón, este año, a inicios de verano creo que fue, se ve que hay un tallito y yo lo puse acá lo sembré y mira que está casi del tamaño de la madre, entonces también vamos a sacar algunos hijuelos y vamos a, vamos a tratar de darle un, este, una nueva vida a estas preciosas, ok, vamos a empezar mi gente bien mi gente, vamos a ir cortando las, este, yo tengo estos recipientes que es de detergente yo siempre los guardo para sembrar, pero estoy viendo que algunas están más grandes que otras entonces sería muy pequeño el recipiente, entonces tengo otras, este, macetas que están un poquito más grandes bien, entonces vamos a, vamos a ir usando las macetas de acuerdo al tamaño de la, de acuerdo al tamaño de la planta yo voy a ir cortando los tallitos, miren y como ella ya tiene raicita, va a ser mucho más fácil no más rápido se va a agarrar el sustrato y se va a poner bien bonita, las, las raíces que están bien arriba yo sí ya estas las voy a retirar porque esas, así, y lo vamos a ir, vamos a ir dejando esta voy a ir sacando así todas, esta de acá, aquí la voy a cortar, vamos a ver que vamos a hacer con esta ok, no sé si, un buque, un buque, miren ve, este está bonito, ¿está bien acá esta? si parece, porque va a crecer, ah, estaría mejor creo en la blanca, ¿no? en la blanca ok, vamos a obedecer a mi amado porque dice que aquí en esta blanca, esta está mejor, así ok, entonces, yo lo voy a colocar ahí y le voy a rellenar de, uff, 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 no te caigas por favor preciosa vamos a colocarle más sustrato, no voy a dejar que el corte seque porque primero que el, este, mi sustrato está bastante seco y este, además como ya han visto que tiene raíces, no va a haber problema y le voy a poner a un lugar donde, donde no le llegue nada de agua no va a llover, todas estas unas, he visto que esta semana no va a llover, así que no va a haber problema es que no quiero dejarle secando también mi gente porque esta semana mi horario va a estar bien apretado entonces no voy a tener tiempo, hasta ahí se me va a pasar y le va a seguir creciendo más, este, más raíces por, por todo lado entonces no, no quiero eso, ya ella está con, con raíces, está en un sustrato nuevo, entonces no va a pasar nada aquí el clima ya está bastante fresco, entonces no va a pasar nada, ella se va a recuperar, miren, tienen, tiene aquí tiene 2, 3, como 5 bebés ahí, entonces miren, va a quedar más bonita, ahí se va a recuperar y va a crecer normalmente mis, no sé ustedes, yo he visto que en algunos, este, país de repente su, depende su clima, ¿no? como ese ya se desarrollan más, las mías, este, trabajan bastante en el mes de, en el otoño a primavera, ¿no? porque alguien está en su periodo de actividad, pero en, en el verano ellas descansan así que en verano yo ni siquiera las riego, ni las toco, nada, las preciosas, para nada las riego ok, miren, esta va a quedar así, esta es la, la cabeza, y este, ¿qué opinas tú? ¿le corto acá para sembrarle todo o lo hacemos uno por uno individual? saco algunos, así como el caso de este claro y de ahí le ponemos todo para dejarlo más chiquito este es el más grande saco este claro ok vamos a sacar algunos más, me dice mi esposo, porque así como esta de ahí me está gustando está bien bonita ¿y dónde la vas a plantear eso? este es un sustrato nuevo ay ya estas de acá, puedo ponerla en estas macetas blancas ok, miren vamos a sacar las, las, este los hijuelos que están más grandes, vamos a retirarles miren, si están grandecitos está bien bonita esta me encanta ok, pero al final creo que vamos a terminar sacando todo no, este de acá nomás y ya ok, pero y y el tallo lo vas a dejar así nomás? no, y vamos a cortarlo también, vamos a ponerla acá en esta maceta nueva de sustrato nuevo ¿entiendes? ok, ahorita vamos a hacer eso espérate, solamente quiero limpiar acá ahorita vamos a... ok, listo, esto voy a dejar ahí para ponerlo después a uno ok este tallo lo voy a cortar aquí aquí lo vas a cortar ahí estaba bien, mírame quiero limpiar todos estos todas estas raíces ¿de ahí va a salir otro de ese tallo? sí, de acá del centro de aquí del centro va a salir más ¿y el otro que has cortado? esa la voy a dejar voy a dejar ese tallo porque está viendo que el tallo está todavía este el... está bueno el tallo, no está malo yo pensé que estaba malo pero estoy viendo que... que está bien de repente lo voy a... después ya lo voy a sacar lo voy a poner un sustrato nuevo a ver si nos da más hijuelos tengo varios eonions que tengo que hacer este mismo trabajo mi gente aquí, ok yo recuerdo que la primera planta que me regaló la vecina fue un eonion esos este... que se ponen bien este... negritos muy bonitos ella me regaló me dio un corte la primera vez que me regaló ella me dio un cortecito de ese tipo de eonion de ahí yo me fui enamorando y de ella se terminó muriendo y yo le terminé dando después cortes del mío, ¿no? y de ahí ya empezamos con la locura de las suculentas también, ¿no? porque me encontré en la graptoveria Douglas Hood entonces ahí empezó ahí empezó nuestra nuestra travesía nuestro amor por las suculentas y hoy en día ya tenemos buena cantidad de suculentas yo no sé ni cuántas suculentas tengo ya les estaba comentando el otro día en el en vivo que he querido hacer un inventario para ver cuántos tengo pero cada que entro al jardín me distraigo en otra cosa y termino haciendo otra cosa y no hago el inventario pero sí quisiera tomarme un tiempo y ponerme a ver cuántas cuántas es la que tengo, ¿no? mi gente, perdón porque se había apagado el celular de mi amado ya estamos aquí este ya está quedando listo miren, ve uy ¿estás bien, amor? ay, no miren esta va a quedar así de aquí ella va a dar este en el... espero que dé más bebés yo creo que sí va a dar bebés de ahí y este... va a tener más espacio porque ella sigue creciendo, ¿no? el tallo de aquí que están viendo yo no lo voy a botar porque estoy viendo que todavía está bien, ¿no? entonces lo que voy a hacer es este después ya que voy a retirar todo este tallo y le voy a poner un sustrato nuevo a ver si me da bebés por aquí y así tener más bebés no lo voy a botar hasta que yo vea que esté completamente seco, ¿no? entonces, este... hasta ahí hemos terminado con estas dos estas de acá estoy pensando ponerlas aquí así estas las vamos a vender va a ir para la venta, mi gente tengo que vender algunas porque ya son muchas y este... este... de esa manera voy a ganar un dinerito para comprar nuevas suculentas ¿qué te parece, amigos? ajá ajá ay, amado un poquito de raíz porque hay demasiado ok se ven bien bonitas, ¿no? cuando se cae cuando se cae, no, pues ahí está a ver, ¿por qué te estás cayendo tú? voy a esperar que una de ellas se agarre bien a la raíz y le voy a dar uno a la vecina también una vez que estén bien agarradas a la raíz ay, no, ya vienen esas otras vecinas que les gusta quedarse hablando también aquí miren, se ven bien graciositas, sí ellas siempre van a hacer compras van juntas, regresan juntas están ahí ok ven, esta de aquí esta de aquí, ¿te parece si la voy a poner ahí? no le mires a la vecina pues no se van a quedar conversando y ahorita no queremos distraernos no queremos distraernos porque parece mentira la hora se va se va a dar la vida y como estamos grabando no queremos distraernos y avanzar porque tengo mucho trabajo en el jardín me iba a poner a limpiar pero ya como esta preciosa ese día ya lo quería hacer así que dije, ah no de una vez aquí está a mi amiga Elizabeth no le gusta el oceolio no sé por qué pero este a mí me encanta es uno de los géneros que también me encanta bien hemos sacado miren ya tenemos la cabeza que era la planta la planta del centro para la madre esta va a seguir creciendo y tiene como 5 hijos ahí ya está como una colonia he decidido dejarlo esto así a este aconsejo de mi amado esposo vamos a esperar que dé más más bebés yo tenía la idea de separar todas pero vamos a dejarlo así a ver vamos a ver cómo se pone más adelante y acá están estas bebecitas que están bien preciosas que se agarren nomás al centro y ya van a estar más este más fuertes ya y cuando crezcan más es que si no lo llego a vender hasta que estén más grandes ya las pongo en una maceta más este grandecitas ok ahora quiero trabajar con la con esta con la planta madre de esta voy a retirar esta de aquí bien esta esta preciosa de acá la otra no tenía el nombre esta de acá la he comprado con el nombre de ay cómo se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre de esta preciosa este onion tabuliforme la he comprado con ese nombre pero debe ser algún híbrido porque el tabuliforme que normalmente conocemos tiene bastante pelucitas aquí y es más plano ella cuando ha llegado era bien plana como un plato así como el tabuliforme normal que conocemos así era ella también pero como se ha ido debilitando y ya le ha dado muchos hijos entonces va debilitando más el verano también que le ha le ha debilitado un poco entonces este yo pienso que debe ser algún híbrido pero así le he comprado con ese nombre ok a esto también lo que voy a vamos a sacarle también el centro aquí aquí lo voy a cortar ahí está para que se me recupere y se ponga bien preciosa esta no tiene no tiene raíces vamos a esperar a que a que le den este raícitas acá acá lo voy a poner así esta maceta está bien para ella hasta que crezca mírame está perfecta para el tamaño todo está bien ahora lo que voy a hacer es también voy a sacar algunos otros hijuelos antes de seguir esta sí quiero trasplantarla como ya está más grandecita y está dándole hijitos ya este era un tallito así chiquito nomás también era un más chiquito un más bien pequeñito era yo le puse ahí en esa maceta y este ya miren cómo está esta sí quiero trasplantarla ponerla acá para que se siga para que se siga desarrollando he puesto mucho mucho sustrato vamos a ver al menos tengo otra una maceta bien grande que quiero que quiero trasplantarla mi gente quiero hacer algunos cortes porque he estado viendo ahora que he estado limpiando esa parte donde está el carro de mi esposo he estado viendo que ya necesita una necesita muchos cortes porque se le ha algunos alguna parte del tallo se está secando y esa la salvé del verano pasado y este se ha estado mejorando pero ahora nuevamente como llegó el verano se ha maltratado un poco entonces nuevamente tengo que cortar las raíces que no valen y este ponerle un sustrato nuevo de ese me acuerdo que le da un tallo a la vecina también y está bonito se le ha puesto bien bonito la del leonium estoy aprovechando porque ahorita acá son como las dos y media ¿no? ¿tres de la tarde? yo creo que las tres y la vecina en este horario descanse un poco hace su su siesta un pequeño descanso y se toma ella entonces yo estoy aprovechando porque si no ya ella estuviera acá ya cada que nos escucha y ella sale y ya está ya nos está conversando miren aquí está bien ella se va a seguir desarrollando y les voy a mostrar acá ya le empezó a dar hijitos solamente que está un poco tiene uno ahí más allá tiene otro uno, dos, tres, cuatro tiene ya le está empezando a dar hijitos entonces ya era tiempo de una maceta que sea del tamaño de ella porque miren ve esta es la hija del tallito que yo había cortado este inicios de verano y miren la madre ve están casi del mismo tamaño ¿verdad? entonces ahora la madre esta se va a mejorar se va a poner mucho más grande y las de acá este déjenme un poquito voy a listar otra estoy en una posición que se me se me está adormeciendo las piernas si, el amor ¿cuál vas a sembrar? voy a cortar primero estas voy a dejar así ah, vas a bordarle más si, a este quiero cortarle siquiera estos cuatro de acá y dejar así como nos deja este también yo le he limpiado todo porque estaba todo con este estaba todo pura hoja seca nomás estaban listo no es ¿no? lo decimos sí ok listo ok es muy bonita porque tiene el formato de una rosa miren ok esta también la vamos a sembrar también en estas macetitas estos recipientes que yo siempre guardo de detergente bien mi gente te ayude liste ya mis mis recipientes donde los voy a sembrar a estas preciosas así ustedes ya saben que yo siempre ando este mira queda bien bien bonito queda estas hojas son que le he lastimado el verano este que siempre ando reproduciendo por causa de de mi clima que me anda anda maltratando mis mis hermosas suculentas ok cuando voy al vivero que está aquí cerca de mi casa y siempre siempre cuando compro eunium la señora siempre me recomienda no lo vayas a regar en verano me dice ya le da a veces le da hasta un leve chispeada nomás porque acá hay mucha humedad y el bochorno es el calor es demasiado 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 y este sería el último ya cuando sale la raícita y se agarren al sustrato van a ver que se va a poner bien bonita como la como la otra que le tenía raíces ahora lo que quiero hacer es vamos a sacar de ese tallo de aquí y vamos a ponerle una nueva maceta también un sustrato nuevo yo espero que los bebés que están aquí porque acá hay unos bebés crezcan y se pongan más fuertes una vez que son los bebés que están aquí grandes ya voy a cortarlos de acá y de esa manera vamos a tener más de este ónium creo que va a ser bueno cortar un poco del de acá del del tallo que ese tallo de acá lo estoy viendo bien viejo ya un poco seco así que la parte de acá vamos a cortar ya para que así de nuevas raíces y se ponga más bonita la planta está un poco pelona pero van a ver que se va a poner bien bonita ahorita me está ahorita me voy a favorecer el clima que ya está este el clima ya está bonito ya para poder decapitar y todo ya está bonito el clima ya tenemos que decapitar varias de nuestras suculentas también mi gente hay muchas que quiero decapitar ya para que me den para que me den más bebés listo se ha torcido es que estaba muy pesado la parte de la cabeza estaba muy pesada y el tallo se ha torcido les digo he hecho esto para reproducir y cuando ya yo vea que los hijitos de acá estén más grandes vamos a cortar estos tallos también para tener más porque mira son seis acá más cuatro que le he quitado serían diez hijos que tenía verdad que sí esta es la cabeza de la de la planta madre este de acá era un hijito que yo le he sacado a inicios de de verano la vecina ya se despertó ese es el hijito y acá están los cuatro que hemos este los cuatro que hemos retirado vamos a esperar a que le a que le salga raíces y hace dos días yo corté mi onion este big bang miren lo bonita que es pero ahorita está ya totalmente deshidratada porque cuando lo encontré estaba ella el tallo como era demasiado largo estaba volteada no se ha roto estaba volteada entonces yo lo corté y pues este ya le he puesto hidratar el otro tallo no lo he botado estoy esperando todavía que me dé algún bebé así que este lo voy a sembrar ahí hasta que crezca muy bonita porque es bien variegadita mírame se llama big bang big bang así big bang como se pronuncia morir me olvido big bang ok así se llama entonces este eso es todo mi gente eso es lo que hemos trabajado y espero que este video les haya gustado no tengo la identificación de esta preciosa no tengo la identificación pero la de aquí yo le he comprado con el nombre de union tabuliforme como le digo debe ser algún híbrido porque el tabuliforme que muchos de ustedes deben tener también tiene bastante pelucitas aquí y es bien plano como un plato y esta de acá también cuando llegó era así bien este plana como un plato era y bien grande pero este como le fue dando bastante hijito se fue debilitando también y se ha quedado así un poco ya en formato de rosa pero ella queda bien plana planita queda bien mi gente yo espero que este video les haya gustado haya sido de su agrado cuéntenme en los comentarios que les ha parecido o si tienen este union con otro nombre me gustaría mucho que me dejen saber en los comentarios y me ayudarían para poder identificarla porque la mayoría de los union que te venden aquí en Japón no tiene nombre entonces pueda que también sea un híbrido no sé bien mi gente desde aquí les envío un enorme abrazo cuídense mucho bye bye